A veces me despierto en malo Y que había mi forma de ser Los que me quieren me miran Como jodan Raro es mi precedente Es que yo, en vez más de cero Por sus frases son brisa Yo no les consumiré Mi vida, mis hijos Su sueño, su brisa No quiero tener nada 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 La gente a la que creo, creo De pronto no me cae tan bien Sus voces me cansan Sus caras me duerman Veo que soy ellos Sus caras me caer No quiero tener nada Es que sobre No quiero tener nada No quiero tener nada No quiero tener nada Por sus frases sonre No es el espíritu No quiero tener nada ¡Suscríbete al canal!